¿Qué tal, Samanda? Bienvenidos al canal Cuento Tu Go. Como siempre, un placer, un gusto, un regocijo que nos reciban en su casa. Y Macoy se trajo mi playera. ¡Ah, es cierto! ¡Qué hicieras, hermano! ¡Es cierto! Andrea Macías, hermosísima. Muchas gracias. Venimos hoy... Oye, venimos embotados. Venimos embotados. Para la batalla. Para la batalla. Oye, pero si tengo playeras de él que me ha regalado, la verdad, yo no. Sí, sí, compañera. La supa a dormir. Chido, hoy estuvo chido el outfit, me gustó, me gustó. Ah, claro, al fin que nos coordinamos. Ya teníamos un rato sin coordinarnos. Sin coordinarnos, la verdad. Hoy sí dije, voy a sacar el mayo negro que tengo ahí. Sí, sí, sí. El mayo negro me lo voy a poner. Pero bien, bienvenida, compañera. Muchísimas gracias, Chimeli. Muchísimas gracias, Alex Chimeli, por la bonita presentación que siempre me brindas. Yo soy Andrea Macías, para mí ya sabe que es un placer desearle un excelente día, un excelente jueves ya, jueves, viernes, chiquito. Ya mañana es viernes y el cuerpo poco a poco, paulatinamente, lo está asimilando, lo está sabiendo. Muchísimas gracias desde este momento por estarnos sintonizando en donde quiera. Recuerde que para ustedes tenemos una plataforma especial, un canal especial vía YouTube, para que ahí no se pierda ninguna programación de Televisa del Golfo, independientemente de si está chambeando, si está lavando la ropa, si está lavando el patio, y no quiere hacer nada, le da flojera prender la tele, pero bien que ahí tiene la tablet, tiene el smartphone, el celular, pues muy bien, ahí nos puede ver. Le comento, nos puede buscar en YouTube, como Televisa del Golfo, suscribirse, y ya de una vez que estamos en esas andadas, pues activar la campanita de notificaciones, para que le llegue en directo la programación, ya sea que quiera ver, ya le va a pasarela, las noticias, lo que quiera, canal 4 to go, sugerencia, pues ahí lo van a notificar. Muchísimas gracias a todos por estar bien pendiente, ya sabe que para nosotros es un placer darle las buenísimas recomendaciones del canal 4 to go, como siempre, ya jueves, Chimeli, 21 de enero, ahora sí que quienes se pusieron las pilas para hacer sus buenos hábitos de este año, pues ya, ya se le hizo un buen hábito, una buena costumbre, enhorabuena, y también vamos a agradecerle al sector salud, Chimeli. Así es, a toda la gente del sector salud, por eso es este moño verde, no nos cansamos de agradecer todos los días y en toda la programación de Televisa del Golfo, este moño verde es en agradecimiento al sector salud, a nuestros doctores, enfermeras, son 51, Andrea. Así es, besotes a toda la República Mexicana, muchísimas gracias por sintonizarnos, independientemente de que no conozca, igual también la zona sur de Tamaulipas, no nos conozca a nosotros, pero nos apoya a pesar de la distancia, muchísimas gracias, les mandamos bendiciones, besotes y abrazotes también a nuestros amigos de Puebla, nunca me olvido de ellos, nuestros amigos del Edis, besotes a Alejandro, a Jesús y a Ciel. Así es, les mandamos un abrazo mis hermanos, bueno, bienvenidos todos los que están viéndonos en el sistema Sky, la gente que nos ve vía YouTube, ya como dice también mi cometerito, recuerden hasta... ...youtube, pero en WhatsApp, ahí sí, fotos, comentarios, sugerencias, lo que quieran, ¿verdad? Así es, es el 833-384-0849, para que nos escriban, pónganle ahí, canal 4... Así es, Chimeli, ahora sí que todo tipo de celebraciones, divorcios, que se juntaron, que se hicieron las paces, que aprendieron algo nuevo, nos interesa mucho todo su bienestar, toda su felicidad, y nos gustaría que nos lo compartieran. Así es, que ya anda estrenando galán, que ya anda estrenando galana. Por ahí, no, no sé. Que ahí, que hoy viene contenta, que mañana Tris, bueno, ahí, usted, todo conforme vaya pasando el día a día, nos gustaría si o no anda aquí saberlo, para que nos manden... Y bueno, pues... Sí, cuando me case, yo les digo... Ah, híjole, no, pues... Y van a estar invitados. Ya estuvo que no llegué a la boda yo... ¿Por qué? No, pues ya viejito. No vas al padrino. Ya viejito, compañero, imagínate ya... Padrino de música. Chocheando, y va a decir, Andrea, ya me decidí, compañero, a mis 60 años, ay, ya... Oye, ¿cómo es? Voy a sentar cada vez en mí. Pero conociéndome, sí. Conociéndote, sí. Oye, ¿qué te parece si comentamos con los saludos? Venga, con saludos les damos los buenos días a toda la gente que le va cambiando. Va a iniciar Andrea Macías con los saludos de todos ustedes, para que vean que sí llegan. Claro, si llegan, por ejemplo, ya Héctor Quintanilla se está poniendo las pilas bien tempranero. ¡Érale, Héctor! Saludos, amo. Hermosa niña Tania Morales, que cumplirá el 26 de enero sus 34 años. Felicidades, pero como quiera, ¿en qué cae el 26 de enero? Bueno, igual envíanos antes el mensaje y la volvemos a felicitar. Ok, como domingo, ¿no? No, que estamos hoy jueves, ¿no? Hoy es 21. 21, 22, 23, 24, 25, martes. Martes. Ah, por ahí. Por ahí, por ahí. Pero saludos, Tania, que la pases excelente, como quiera que nos recuerde nuestro amigo Héctor Quintanilla. Y te volvemos a felicitar. Y enhorabuena que cumplas tus 34 a todo dar. Ah, ya lo entendí. Saludos a mi hermosa niña Tania Morales. Ah, ya, ya lo entendí. Es que uno aquí tiene que andar descifrando casi, casi. Es el autocorrector. Código Da Vinci, código Canal 4 to Go, código YouTube por ahí. Mira, Rita Partida nos dice que quiere participar. Me imagino que en el charcuterito, claro, está, ¿verdad? Orale, ahí está ya participando Rita Partida. A ella la vamos a, ¿cómo se llama? A apuntar, porque es su cuenta de YouTube. Rita Partida. Claro que sí, Rita, ya está participando. Mira, Juan J.R. Méndez nos pone Olis. Olis, Juan, también, Pati. Olé, olis, mi Juan. Olé. Saludos. Ándale. Oigan, quédense en su casa este fin de semana. No salgan, ¿eh? Muchos lugares no van a abrir. Quédense para ver si bajan los contagios y ya nos abren la playa, banda. Es lo que queremos. Pero saben que, como quiera, no dejen de disfrutar. Por eso está el canal 4 to Go, para que se arme una cenita allí en la casa rica. Unos drinks también. Tenemos de todo, ya lo saben. Lo pueden ver en toda la programación ahí en el Blin. Pueden buscar buenas series, buenas películas. Pasar un rato agradable sin salir de casa es importante. Mira, Marta, Judith, Zúñiga, Flores nos saluda. Saludos hasta las compuertas, Gera, Tamaulipas. Órale, saludos a nuestros amigos de Gera, Tamaulipas. Les mandamos un abrazo. Ahí sí nos están viendo vía Sky toda la gente. Así es, canal 151. Así es. Y usted, si no tiene Sky, no se preocupe, nos puede ver vía YouTube. Es por eso que tenemos este canal de Televisa del Golfo. Así es. Pues ya son todos los saludos, compadre. Pues ya vamos a iniciar con excelentes recomendaciones. Para eso traje a la mejor que es Andrea Macías. Creo que me toca el día de hoy, ¿verdad? Claro que sí, te toca hoy. Ok, ok. Y vamos a iniciar con el canal de Catatugou. Siéntese, agarre papel, pluma, para que tome notas. Si no, agarre el celular para que le tome una foto a la pantalla. Sí, un screenshot, un pantallazo. Un pantallazo. Espérale. Pues sí, póngase cómodo porque ya vamos a empezar con estas buenísimas recomendaciones y empezamos con una chulada de lugar. El restaurante Playa Azul que les ofrece mariscos y comidas. Ellos están ubicados en el nuevo mercado municipal de Tampico, en el pabellón B1, en la planta baja, frente a la aduanaya, y a un costado del sindicato, Perro Carrile. Con todo su personal de lujo. Claro que sí, pídense una sopita de mariscos para que les caiga el alma al cuerpo de nuevo y estén muy, muy chidos. Oye, me voy a pasar por acá. No, si quieres yo voy. Órale, compañero, pásamelo. Mientras les voy a hablar, es que fíjate, vino hoy nuestro camarada Víctor, nuestro amigo de Bioser 10, nos trajo hoy una muestra súper chida del nuevo empaque. Porque nos cuida, nos cuida. Así es, y usted también debe de... Bastante bueno, y ahí puedes ahorrar hasta mucho dinero, ¿verdad que sí? Claro que sí. Bueno, ahora vámonos a dar una vuelta ya, porque se acerca el fin de semana y queremos también algo delicioso, sobre todo de nuestros amigos de La Vuelta, Giros y Pastor, que tienen para todos ustedes el giro del mes para que se aplique, ya en pocos días se va a acabar. Ahí está, riquísimo ese giro, hay que matar el giro hoy por 68 baros, nada más. Yo tengo un regalo para ti. Órale, no, si ya me lo habían regalado, nada más que no me lo... ¿Qué mano? Bueno, pues, ¿qué quieres, calendario o agenda? Escógete. A ver, yo agenda, a mí me gusta más escoger este. Te doy el poder de escoger. Oye, pues aquí tengo el kit, aquí entre los dos armamos el kit de la casa de... Claro, por eso aplíquense, todavía tienen tiempo, aún no se acaba este mes de enero. Casi no, casi no. Así que, pues ya puede hacer sus buenos hábitos todavía, ¿por qué no? Vámonos con esta buenísima recomendación, sobre todo de comida libanesa deliciosa. Y claro, claro que sí, aquí en Tampico hay, y es la mejor comida libanesa de Tampico, se llama Pitelín Tampico. Además, es sobre pedido, ya puedes hacer tu pedido de lunes a viernes para que lo puedas disfrutar sábados y domingos con tu familia. Contamos con servicio domicilio sin costo extra para que aproveches, tienen varios paquetes para que ya se antoja y lo mejor es que servicio domicilio gratis, puedes pedir lo que tú quieras, dependiendo de la gente con quien quieras compartirlo ahí en casita y hasta te van a dar ganas de pedir más. Yo creo que estaría muy chido sorprender a alguien el 14 de febrero con un buen paquete de comida libanesa. Yo creo que si se los pide, si cae el 14, cae en qué cae, no sabemos todavía. Esos tajitos de parra me hacen ojo. Algo, algo. Pero bueno, estén ahí bien armados y pidan a Pitelín Tampico comida libanesa. Con esta vitamina deliciosa que de seguro tu cuerpo ya lo está pidiendo. Y es la vitamina B, T, sobre todo si quieres unos ricos tacos o tortas de cochinita, ya sabes que tu mejor opción son nuestros amigos de Betaco, siempre con las mejores promociones para todos ustedes, como por ejemplo, de lunes a miércoles, dos por uno en tacos de tortilla de maíz y en la compra de un kilo de cochinita recibes un cuarto de regalo como ya les hemos estado platicando. También recuerda que... Pon el tenedor. Fíjate que los humanos somos adictos al sufrimiento, pero inconscientemente. Sí, nos gusta, nos gusta que nos traten mal. Nos gusta que nos traten mal. Órale, perros. Híjole, hay varios estudios que dicen eso, ¿eh? Sí, sí, compañera. ¿Cuál es el suburbido? A mí me encanta ver, me podrían poner esa, por ejemplo, es como ver una bella... Pégame, pero no me dejes. Como ver una bella mujer en bikini y siento esa sensación así como que, ay, qué bonito, ¿no? Qué rico. Ve cómo le parten la torta así toda, ay, mojadita. Ah, la torta. Híjole, es casi lo mismo, compañera. Sí, 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 sí. Es un deleite visual. Pero bueno, vámonos con más recomendaciones para ti, que andas todo eso. Nada más cuando cambia el clima. Como los vinos. Como los vinos. Cada, cada, cada día que pasa cada año, mejor. Obvio. Ale, podrás jamás. Jamás. Oigan, para todos ustedes, que bueno, si tienen alguna manera, que sea saludable y vivas feliz. Claro, y ustedes están buscando un lugar ideal para festejar algo, reunirse con sana distancia. Pues nosotros también tenemos la opción perfecta para ti. Y es el restaurante El Güero Isaac, porque cuentan con áreas especiales para que pases una velada inolvidable. Ya puedes reservar al número que está apareciendo en la pantalla. Es el 217-4591. Tienen un amplio menú para consentirte. Todo es fresco. Hemos experimentado ese sabor delicioso. Uy, que si no, mano. Híjole, no. Y hasta nos hace falta. Nada más de acordarme me sonrío, me pongo contenta y feliz. Se quiere llorar. Oigan, bueno, pues hay que... Muy bien, vamos a ir con los compadres. Claro que sí. Super carne y restaurante Los Compadres les presenta sus tradicionales paquetes de parrilladas, que van a aparecer en la pantalla para que no te los pierdas. Y también sus promociones de pollo y pollo y medio para servicio domicilio, para que disfrutemos de ese pollito de la leña. Híjole, sí, es como yo te digo yo. Para atascarme también de Totoco. Yo compraría dos paquetes de 179. Uno me lo como y el otro lo desmenuzo y lo hago flautitos así como me gusta. Ay, taquito y otros dos. Híjole, no tienes idea, ¿eh? Bueno, seguimos con excelentes recomendaciones para ti que quieres lavar tu nave porque ya mañana es... Oye, yo quiero mandar un saludo, ¿puedo? Échenselo. Le quiero mandar un beso a Beba que me está viendo, a mi Beba, le mando un beso gigante. Gracias por poner desde el YouTube, nos está viendo. Te mando un beso, es más, te voy a anotar en la rifa el circunterito, a ver si se lo lleva. Ah, mira, qué bien. Hay que poner un comentario, ¿no? Sí, sí, sí. Te mando un beso, corazón, espero estés muy bien y sigas mejor. Vámonos ahora sí con los saludos. Nos dicen por aquí, felicidades para mi prima Paola que cumpla muchos años más y que se la pase muy bien. ¡Felicidades, Paola! Que nos invite con Susana. Sí, mira, aquí ya está la fotito. Felicidades a mi hermanita Paola que hoy está cumpliendo nueve añitos. ¡Órale! Y estamos celebrando, viendo su programa, nunca nos lo perdemos. Besotes a Paola y a toda su familia, nueve añotes, qué hermosa. Te mandamos un beso, Paola, qué bueno que estás viendo el programa. ¡Muchas felicidades! Híjole, que se me hace como que el día está como para sanduichón, ¿no? ¡Sí! Con coditos y jamoncitos. Ahí está almorzando algo de Eli, de su cumpleaños, preciosa Paola. ¡Felicidades, Pao! Saludos, Pao. Y a toda su familia que la consienta. Ay, yo ya siento el sanduichón. Ay, qué rico. Pero bueno, los dos me gustan, pero me gusta más el que es como blanquito. El que es blanquito. Con nuez. ¡Uh! ¡Curvecito! No, a mí el naranjito. El clásico naranjita. Pero también el otro me gusta bastante. Sí me antojó. Sí, sí, sí. Ay, a ver, recombiéndeme un sanduichón por ahí. Ahí en los mensajes. Ay, que no pasa el mensaje. O si alguien se quiere publicitar también que venda sanduichón. ¡No eres! ¡Híjole! Mira, aquí también nos desean excelente jueves, saludos. Quiero que por favor envíen felicitaciones para mi hija Katia, que hoy está cumpliendo nueve años. Mira, gracias, que tengan excelente día. Oye, Katia también está cumpliendo nueve años. Se juntaron las fiestas, hombre. ¡Hoy! ¡Felicidades, Katia! ¡Felicidades a Katia! También nueve añotes, preciosa. ¡Felicidades! Bendiciones para estas niñas guapísimas. Así es. Que las consientan hoy en su día. Sí, mira, aquí vía YouTube, también nos hablan. Saludos a la hermosura de Andrea Macías y a la señora Griselda Torres de parte de su hijo Beto. ¡Besotes a ti, Beto! ¡Mua, mua, mua! Les mandamos un abrazo. Y a la señora Griselda también. Griselda también. Muchas gracias por las flores. Y gracias que nos están viendo. De verdad, es increíble recibir sus mensajes y pasarlos aquí personalizados para todos ustedes. Totalmente. Mira, también por aquí nos mandan saludos. Hola, buenos días para todos. Saludos para los conductores y para todo el staff. Escribo desde la zona norte de Tampico. Mi nombre es Héctor Ramírez Díaz y quiero participar en la rifa del circuterito. Claro que sí, Héctor. Te mandamos un abrazo. Y bueno, también felicidades a ti. Se ve que te gusta lo bueno. Por eso estás viendo el canal. ¿Cuánto tú? Dios nos hace y ellos se juntan, claro. Así que besos también y saludos para Héctor Ramírez. Ya estás anotado, mano. Mucha suerte para todos. Ya está participando. Que por cierto es el último día, ¿eh? Aproveche. Toda la gente que pase hoy está hasta hoy. Entonces el mediodía está anotada. Ya mañana ni se moleste. Ahí va. Así es. Y únicamente es vía YouTube, ¿eh? Vía YouTube. Ok. Patricia Bocanegra. Buen día, chicos. Quiero participar en el sorteo del circuterito. Creo que sí, Pati. Ya estás. Ya estaba participando, Pati. Claro que sí. Así es la dinámica fácil. Se meten y ahí en los comentarios participan. YouTube, ¿eh? Sí. Mira, por aquí también en WhatsApp nos saludan. Hola, buenos días. Son los mejores conductores. Están muy guapos y son muy talentosos. Y por supuesto, muy buena onda. Gracias por todos esos buenos mensajes. Gracias que ya pude conocerte a ti, Andy. Pero ojalá pronto con Susana a distancia, claro, pueda conocerte a ti, Chimeli. Los amo. A los dos, demasiados saludos de parte de Alejandra García. Besotes, preciosa. Besotes, Ale. Un honor para mí también conocerte. En serio, hermoso corazón, hermosa físicamente, hermoso todo. Bendiciones para ti y tu familia también. Luego que te caiga, Andy, de nuevo pedirte prestado la bici, yo caigo ahí también con ella y ya nos conocemos todos. Ahora, me parece. Te mandamos un abrazo, Ale, y sigues siendo excelente estudiante como siempre. Así es, ¿eh? Me enorgullece bastante esa niña preciosa. Vámonos con más. Por aquí nos dice, quiero mandar una felicitación a Katia Paola Mercado. Ah, yo creo que es la misma niña. Ah, sí. Oye, mira, toda la banda está felicitando a Katia. Quiero mandar una felicitación a Katia Paola Mercado Sánchez, que hoy cumple nueve años. Queremos decirle que la queremos mucho y que tenga un día increíble de parte de sus papás, hermanas, tías y primos. Híjole, muchas felicidades a Katia Paola. Ay, ahora para mí todo tiene sentido. Ya ves, Katia, muchas felicidades para ti. Ya ves cuánta gente te quiere. Sí, igual también hay alguna Katia en alguna parte del mundo que también está cumpliendo nueve años hoy, así que felicidades también. Les mandamos un abrazo a todos los cumpleaños, es más, a toda la gente que está cumpliendo hoy, muchas felicidades. Y aunque no cumpla, felicidades. Y aunque no cumpla feliz, no cumple años. Así es. Siéntalo como si fuera su cumpleaños y celebre la vida nada más por haber despertado hoy. Sí, totalmente y con salud. Gracias. Buen jueves para todos y saludotes para los conductores del canal 4, de parte de El Checolín. Claro que sí, Checolín, saludos para ti también. Órale, mi Checolín, te mandamos un abrazo, Checolín. Ya tenía rato que no se reportaba. Sí, oye, saludos, Checolín, excelente jueves. Ahora sí que son todos y vamos a continuar con más recomendaciones. Con esa sonrisa hermosa que tienes, por favor, sígue recomendándola. Más hermosa me va a quedar si voy con Sabden porque también usted tiene que ir a esta clínica de especialistas dentales que se llama Sabden. Además te invita a que vivas la experiencia y formes parte de esta preciosa familia Sabden y también, claro, visitar sus instalaciones con todas las medidas de sanitización correcta. Darle un besito a alguien y que le huela así la boca bien deliciosa. Rico, así es. A fresco, así. Que huela bien, sí. Que huela bien y aparte que no traiga ahí la masilla metida en los dientes. No, no basta, guáquera, puchi, puchi. Que les traiga bien la masilla. Siempre les digo, todos los días lávese bien los dientes. Sí. Es un tip que le doy. Hasta la lengua así, hasta atrás, hasta que se ahogue. Pues sí, oye, es que también hay que tallar bien la lengua. Sí, claro. Todo, todo, todo. Todo tiene que ver y utilizar el huevo de bucal, así de esta manera, mate un tortón y ya unos 10 tacos para. Sí, por favor. Pero antes también hay que recordar que es muy importante seguir cuidándonos y seguir las medidas. Por eso con nosotros está Pronago Naturismo, porque tiene las mejores promociones en cada una de sus sucursales. Además, nuestros amigos de Pronago nos dicen que tu salud es nuestra razón de ser y nos tienen algo preparado para todos nosotros. Pues ya saben que tenemos que aplicarnos con Pronago Naturismo para lucir radiante, descansar bien, así como lo hace nuestra querida amiga y compañera Mariam Ramírez. Así es, y utilizar toda la suplementación alimenticia, ya que es básica para estar bien todos los días, una buena comida y una buena suplementación. Uf, y sí. Oye, bueno, hablando de cosas bien. Estamos apoyando en las cuestiones más difíciles, en los momentos más difíciles y claro, son nuestros amigos de Nacional de Préstamos. La confianza no se gana de la noche a la mañana, por eso en Casa de Empeño Nacional de Préstamos te han apoyado durante 17 años y ahora te reciben casi cualquier artículo. Sobre todo en estos momentos de contingencia, sabes que cuentas con Casa de Empeño Nacional de Préstamos. Y a la nave andar bien chido, ¿no? Igual y hasta un casco chido te puedes encontrar. Yo sé que si hay muchísimas... Ajá, bueno. Dice Memo también, dice Memo que ya anda pescando. ¿Ya picó o no ha picado? ¿Ya picó? No, sí, no, 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 le digo que viene muy padre, pero... ¿Y ya picó? No ha picado, hombre. ¿Sí pican o no pican? Sí, sí pica. Ah, bueno. Sí pica... Bueno, hablando de picar, hay una salsa buenísima. ¿Ah, sí? Sí, que es la salsa matona. Mira, no pica, pero cómo enamora. ¿Sabes de quién estoy hablando? A ver, cuéntame, me interesa. Estoy hablando de nuestros amigos, de los copes. Y ya picó con Seafood Express Tampico precisamente. Mira, mira. Así tal cual, ahí la llevas, ahí la llevas. Por eso, en Seafood Express Tampico te ofrece los mejores mariscos más frescos, como por ejemplo estas promociones en Atún Ahumado a 80456 o también ya los puedes visitar en su ubicación donde se encuentran en Avenida Universidad, Colonia Los Pinos, número 36. El local en Tampico ya lo sabe, los mariscos están empaquetados al vacío, asegurando su frescura y calidad. Búscalos también en Facebook, los encuentras como Seafood Express Tampico. Pero convéncete, porque los vas a tener que probar sí o sí. Eso es todo. Ya picó entonces el Atún Ahumado. Ya picó el Atún Ahumado. Digamos que es como algo mejor, que es como un robalo grandote, picharrón de robalo en su camita de guacamole. Así es. Mira la cara de Bebo. Se te antojó, ¿verdad? Así como lo dije. Bueno, bueno, casi viernes. Ya lo exhibiste. Bueno, sí, ya. Chócala, chócala. Tú dije sí. Es viernes ya de una vez. Vámonos a las glorias. Las glorias del santo, a nuestros amigos del restaurante Ibarra, las glorias del santo que te inviten a que pruebes esto. Sí, sí, sí. Por un microsegundo. Yo también lo sentí. Yo también. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Oigan, y recuerden que el viernes se hace la rifa del charcuterito. Que por cierto, no se pueden perder estas grandes promociones de este riquísimo lugar. Les ofrece el 3x2 en los choripanes y en la compra de 2 kilos de costillas se llevan de regalo un queso ahumado chico. Además, para todos ustedes tienen el paquete de charcuterito, un kilo de costillas ahumadas, un kilo de barbacoa con todos sus complementos completos. Salsa, cebollas con habanero, Diana. Esa es el cita ahí embarradita de con habanero, híjole. A ver si nos mandan algo, Óscar. Sí, hombre. Extraño, de verdad, esos taquitos de barbacoa. Pensaba que me había olvidado. Ya se me antoja haciéndome unos taquitos y acompañándolo con esas papas deliciosas. Uf, uf, recién hechecitos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a cambiar, de hecho, un poquito de giro porque hay que ponernos serios. Sobre todo porque la notería pública 256 nos va a seguir apoyando. Tener en orden tus documentos, toda tu documentación y propiedades, dejar un testamento, tramitar tu crédito Infonavit ya es vital, es más que necesario. Hoy en día es una necesidad, como te comento, ya puedes acudir ahora mismo al servicio de la notería pública 256 para tener la mejor asesoría y servicios en cuestiones legales. El notario público que los representa se encuentra certificado y autorizado por el Infonavit. Es recomendable que... Lo que comentábamos, no, propósitos de año nuevo tener en regla y en orden... Ser más ordenados en esa cuestión. Así es. Claro. Sí, ya luego nos vale cacahuate. No, que ahí está el papel y casi ya nos vamos, así que aprovéchale. Así es. Por aquí nos dicen muy buenos días, chicos. Excelente programa, como siempre, transmitiendo Buena Vibra. Saludos para Cristian Reina de la Colonia México. Un abrazo a Andrea y a Ale. Que tengan un excelente tarde. Muchísimas gracias para ti también, Cristian Reina. Gracias, te mandamos un abrazo, Cristian, también para ti, excelente tarde. Excelente jueves. Todo, excelente todo. Por aquí nos dicen también buenos días, muchas felicidades a Sergio Iván Rojas Rodríguez. Si lo pueden inscribir para la rifa del circuitrito, hoy cumpleaños. Vamos, envía ese mensaje vía YouTube. A ver, déjame y le digo buenos días, Maritza. Buenos días. Ya hay preparada, Maritza, la toda va llegando para que ahorita vean pasarela. Pasarela enseguida, eh. Oye, bueno, déjame y les explico rápido. Al fin tenemos un poco de tiempo, compañera. Primero, felicidades a Iván Rojas Rodríguez, Sergio Iván. Felicidades, besotes, bendiciones, abrazotes que te consientan hoy en tu día y que lo disfrutes. Pásala chido porque es jueves. Mañana, bueno, pues ya será otro día de fin de semana. Pero bueno, mi hermano, la manera de participar en la rifa del circuitrito, hay una dinámica que la separamos ahora del WhatsApp y va a ser vía YouTube. Te vas a meter al YouTube, la plataforma ya es en tu celular, en tu tablet, en tu computadora, en tu laptop. Como sea, vas a meterte al YouTube, tecleas Televisa del Golfo, te va a aparecer el canal de nosotros que es Televisa del Golfo. Y ahí viene la programación. De hecho, si te metes ahorita en este instante, ahí viene que estamos transmitiendo totalmente en vivo en la plataforma YouTube. Le vas a dar suscribirte, luego activas, digo, le das like y activas la campanita de las notificaciones, que es una campanita amarilla que sale ahí, por ahí lo vas a ver. ¡Tilín, tilín! ¡Talón, talón! De esta manera, toda la programación de Televisa del Golfo, desde la mañana hasta la noche, todo, ahí va a estar totalmente en vivo vía YouTube, para que no te pierdas los programas. La notificación te va a avisar en el momento en que transmita totalmente en vivo nuestra televisora. Entonces, después de eso, le pones el comentario ahí. Yo soy, ¿cómo se llama? Sergio Iván Rodríguez, Roja Rodríguez. Quiero participar en la rifa del charcuterito. Y tan, tan, compadre, ya está participando, pero vía YouTube. Recuerde, si nos está viendo, quiere mandar saludos, felicitaciones, como lo acaban de hacer, al 833-384-0849. ¡Sí, a todo! Por aquí también nos saluda Andy Gómez, vía YouTube. Buen día, quiero participar en la rifa del charcuterito. Mi nombre es Angélica Gómez Rodríguez. Beso para mi esposo, Martín Eduardo Álvarez. Y para mi hija, Joana, que la quiero mucho. Saludos a Martín y besos para Joana también. Saludos, saludos. Y para alguien. Ya está participando. Así es, toda la raza participa gratuitamente, recuerda. Mira, mira, nada más. A ver. Ay, es que no se deja. 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 Ay, papá. Te mando un beso, Beba, donde estés de seguro, estás tapadita y en tu casa. Hasta ahí te lo mando. No había escuchado, hace rato que le mandamos mensajes. Lo escucho, bueno, pero muy amablemente lo repites y está bien. Cuando te repitan los saludos, ahí es, mija. Que te recuperes, Beba, que te recuperes ya para que puedas salir el fin de semana al fin. Te mando muchísimos besos. Un abrazo. Dios te bendiga, ya sabes. Ya hacen todos los saludos, Mando. Ya hacen todos los saludos. Bueno, pues bueno, otro beso, Beba. Ah, no es cierto. Ya de una vez aprovechando. A ustedes cuídense. Ya ven que ayer estuvo lloviendo y ya salió un poquito el sol, pero como quiera manejen con precaución. Respeten mucho a los transeúntes, a los peatones. Rutar, les deseamos un excelente jueves a todos. Pásensela muy bonito. Bye. Vamos a dejar afuera los malos ratos. Hoy es un día nuevo para comenzar desde cero. Y muchas gracias de antemano por su preferencia, por apoyar a Televisa del Golfo. Recuerden que todos somos uno. Por ahí le voy a pasar mi red social, Instagram, por si por ahí me quiere seguir, me quiere platicar algo muy amablemente. Probablemente lo voy a recibir con mucha positividad, ya lo sabe. Me encuentran como Tornasol, las O son ceros. Por ahí podemos echar chisme, saludos, lo que usted quiera ahí humildemente para usted. ¿Tú? Ahí está. Pues yo nada más me encuentro como arrobaalechimeli en el Instagram. En el Instagram. Ahí me encuentran y recuerden suscribirte, van a criticar por todo como a las 5 de la tarde. Pero tú dártelo, no importa. Ya nos vamos. ¿Cuánto tiempo queda? ¿Sigo hablando? Unos 20 segundos ya. Porque yo no paro de hablar, yo quiero seguir hablando. No menos. Bueno, ya nos vamos. Esto fue el canal 412. Los queremos. Besos. Bye. 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 Bye.